Por la Copa Metro Sub-20 se medían Instituto Brown contra Villa Malcom. Iba a empezar ganando el equipo vestido de azul. El 1 a 0 lo anotaba y así lo gritaba Mati Garcete. Pero antes de irse al descanso, de tiro libre, llegaba el empate para Malcom. Marco Antonio Ruiz, 1 a 1 el encuentro que tuvo la cobertura de Romy Casabón. Y que tuvo en el segundo tiempo este golazo. Doble pared y la definición de Nahuel Figueroa. 2 a 1 la historia. El tercero llegaría con este tiro libre tremendo. Qué bomba metió arriba Santi Besaglia. El partido estaba 3 a 1. A favor de Brown. Que sufriría el descuento en esta. Porque claro, aparecía de vuelta Marco Antonio Ruiz. Para poner el segundo de Malcom. 3 a 2. Y Malcom que lo iba a ir a buscar y a empatar en esta acción. A través de Agustín Barrio Nuevo. 3 a 3 la historia. Sin embargo, se pondría arriba 4 a 3 el equipo de Brown por intermedio de Iván Imás. Faltaban 3 minutos y la historia estaba 4 a 3 para Brown. El quinto lo anotaría Francisco García Brecht para sentenciar el partido. Para darle el triunfo. Y para que festejen los chicos del Instituto Brown. Fue victoria por 5 a 3 ante Malcom. Sí, por suerte el equipo siempre da lo mejor. Demostramos que le podemos ganar a Porteño. Que de la B le podemos ganar a Malcom ahora. Y vamos a ir por más bien por todos nosotros. La garra, la concentración. Las indicaciones de Juan que siempre le pega a la tecla para ganar. Y el juego que tenemos que es muy importante. Para todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr porque somos gigantes. Y con este equipo vamos a cualquier lado. Vamos a la guerra a cualquier lado.